Hola, mi nombre es Lourdes Torres. El México que yo vivo es un México con una cultura y la ecología excelente. Toda la gente participa en cuidar los árboles, en tener capínez y también en aprovechar a nuestros viejos en cuanto a todas las experiencias que tienen, todo lo vivido. Entonces le sacamos mucha ventaja de ello. Eso es excelente para nosotros. Gracias.